El país registró 1,048 casos nuevos de COVID-19 el jueves 24 de diciembre, 1,072 el viernes 25, 545 el sábado 26, 597 el domingo 27, 558 el lunes 28 y 1,037 este martes 29 de diciembre, llegando a un total de 166,799 casos confirmados por COVID-19, en total tenemos 81,620 mujeres y 85,179 hombres, se contabilizan 130,980 personas recuperadas de los cuales 64,053 son mujeres y 66,936 son hombres, por edad tenemos 111,793 adultos, 8,069 adultos mayores, 11,015 menores de edad y 112 se encuentran en investigación, 628 personas se encuentran hospitalizadas, 245 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a los 93 años, El jueves se reportaron 21 lamentables fallecimientos, el viernes 17, el sábado 14, el domingo 17, el lunes 10 y este martes 12, llegando a un total de 2,156 decesos relacionados con COVID-19, 815 mujeres y 1,341 hombres con un rango de edad de 9 a 101 años, por edad son 677 adultos, 1,477 adultos mayores y dos menores de edad.